¿Echamos un arambo o qué? Lo que quiera, he hecho vertido Echamos un arambo y luego ya jodemos partida Vale, ya está Vale, vamos a ver Oh, me sale y todo ahí, me sale un anunciado Chua, en el territorio Ah, mira Pues también no he tocado nada, le he puesto así en firma No lo estás grabando Sí, me dice que sí Ay no, este no lo tiene Bueno, no tenía suave, no te he tenido suave Eh Irlo ¿Qué va? Madre, calo ¿Por qué? ¿Qué va mal? ¿Qué va mal? ¿Qué ha pasado? Se anuló la cola Se anuló la cola ¿Me escuchas, Carlos? Flojo, pero te escucho Flojo, pero me escuchas Es que me la lee a la perra, tío A ver ¿Qué ha pasado? 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 Renacemos en la batalla ¿Qué? Sí No la veo Está muy lejos ¿Se anuló la cola? Sí Por favor La tabaco, Cris Otra vez que salgas corriendo Por aquí Y me tienes esto Y te me caeré Mía ¿Por qué estás Aprenda así Y me ha pasado Se me ponen los pies Y cuando se escapa corriendo Pilla el cable, tío Y me quita los cascos ¿Papá? Dime ¿Estás en la cámara? ¿Qué es lo que estás ? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué es lo que estás ? ¿Qué es lo que estás ¿Qué la has visto en el Facebook, Nuri? ¿En el Facebook la has visto a la niña? ¿Qué niña? ¿Qué la has visto en el Facebook? Nada, Nuri. Déjalo, Nuri. Vale, chava, ahí he compartido eso. Necesito una música, tío. No tenía una miss yo. No tenía una miss. Pero que están salidos de la partida. Oh, ni no me he fijao. Bueno, va. Bueno, aunque traigo runas, Dades, eh. Bien, abandonan la partida. Oh. Yo, a ver, es tu padre. Ok. Tú te le dejas, ¿no? Uy. Ah. Estamos aterrapados. Siempre me tira la bola, sepa. Ya, ya, va a ser complicada. Pero si jugamos tranquilo. No se gana, no. A ver si no. Si no, por tu remedio, todo por lugar. Me va a lag, eh. Me va a lag, me va a lag. Lo noto. ¡Válgame como quítalo! Tío, se me ha quitado muchísimo. Oye, me ha quitado mucho vida, eh. Oye, me ha quitado mucho vida, eh. Oye, me ha quitado mucho vida, eh. El poder de estos dioses no es más que nuestro propio eco. Esta vez lo estamos esperando. Sí, esta vez la hemos reventado. Pero, ¿ha visto que a Carlos me quita un huevo, lo has visto? Sí, se quita mucho. ¡No! ¡Quita, dejó! Qué malo Qué malo Qué malo Quiero que ponerme lo que la Estuve yo la de la Quiero que me muerdo Quiero que me muerdo No hace un caldo este tipo Mira si es que Es desagerado eh lo Que me quita el luchador este Que me hace tipo O tiene bien Efectivamente para ese O algo Que me quita un monstruo loco Peda Cuidado de las bolas que nos va a pillar de lejos a todos Cuidado de las bolas, que nos va a pillar de lejos a todos Es una sombra que proyecta una montaña No, 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 no Ahí viene, ahí viene Antes de pelear Debes levantarte Debes levantarte Debes levantarte Debes levantarte Debes levantarte Debes levantarte las cosas que me mandan son de ADC lo he recomendado yo creo que eso es AP ya, ¿pero qué estoy diciendo yo? está bien, está bien porque aquí pegan más también la verdad son de bolas no me gustaban no te gustaban no te gustaban si no te gustaban no te gustaban y me gustaban ¿Por qué no soy más que un soldado? ¡Hombre! 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 ¿Es que calor? ¡Hombre! Me voy Posta de la peco Que bien El Caxin ese Ah, el Caxin ese Si no pa' Si, no se puso el plato No hay un poco Que bien Se puso el plato Se puso el plato El Caxin El Caxin El Caxin El Caxin Que bien ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Ey! ¡No te pierdas! ¡Alecada! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Alecada! 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 ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! ¡Hasta la verdad! ¡No no no! ¡No no no! sin saber jugar sin saber jugar Hay hecho masacre Una máquina chaval, estás viendo ¿no? Una máquina Una máquina Una manica 4, 3, 2, 1 Vamos Si tuviera un Heimer Por eso, he calado con un training Joder 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 Oh Ese viene con la bola de Daba Torre 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 ¡No! 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 ¡Están asesinados! ¡Cuádule enemigo! ¡No! ¡No! ¿Por qué nos ha pagado el culo? ¿Qué te pasa? 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 Si no está这 alto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Uh, no, 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 no. No, 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 no Lezu, le dijo. Seguro que William叫o un 멤�si que ha una mano. Yo yo cuando digamos le arresto de. Uh, de lo largo. ¡No! ¡Quién era un fútbol! ¡Mato, tío! ¡Está pegando a la torre! ¡What the fuck! ¿Por qué le pegan a la torre? No lo sé ¡Eso rato le pega, eh! Sí Bueno, mira, han gastado poco con él, eh. Han gastado ulti ¡No! 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 ¡Doméndeme! ¡No! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¡Vuelva, papá! ¡Vuelva, papá! ¡Vuelva, papá! ¡Vuelva pronto, amigo! ¡Mento, bebé! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Pero vuelve! ¡Pero vuelve! ¡Pierta que hay uno! ¡Sabe con el fight! ¡Pierta que hay uno! ¡Sabe con el fight! ¡Mucho! 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 ¡Pero! ¿Sabes qué pasa? Me daba todos los botones cuando me vería uno ¡No, máquina! ¡Una máquina! ¡Loco! ¡Pure! ¡Mucho! 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 No puedo. No, dime, que se ha roto. Chava, pégala ahí en lo que hablamos. La página. ¿El qué, Carlos? La página del YouTube, pégala ahí en lo que hablamos. La composición, pégala. Tengo poquias, ¿eh? Vale. Vale, vale. Pues bueno, chicos, lo habéis visto, ¿no? Tiene que saber jugar con un fate, tirando todas las habilidades. Fate, un peito, de ese que me lo llaman. Ya le digo el payo de las cartas. Ahí vamos. De nuevo. ¡No! Bueno, la rebel, la voy a coger. ¡Ah, la niña, aquí está! ¡Ah, la rebel! ¡Pero esto es el segundo palo! ¿Los? 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 ¡Llanquísimo! Carlos, espera un momento porque si no me van a matar. ¿Qué pasó? ¿Los? ¿Los? ¿Los! ¿Los? 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 ¡Ah! ¿Y ahora está, Pablo? ¿A mí? ¿Qué es eso, ¿dí? ¿Te faltas acá más, ¿de la? ¿Qué es? ¿Sí? ¡No, no, no! Ok, let's go baby Eso dice el bolito, let's go baby Nosotros vamos a decir, let's go chaburritos ¿Cómo estáis arriba? ¿Feliz? ¿Por qué eres muy malo? Paquete Yo no te he escuchado Muy cansado Vamos a ver Tío Mira, mira ¿Qué te lo pones en la casa para que se que? ¡Muy cansada! ¿Tiene video? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no lo veas? ¡Hasta el ataque! No hay problema. No hay problema, no hay problema. No hay problema. ¿Puble? Que buena. 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 ... ... ... ... No puedes luchar contra el enemigo. 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 No quieres luchar contra el enemigo. No puedes luchar contra el enemigo. No puedes luchar contra el enemigo. Toma el manada que quiero Mira un poco aquí Ayer va, ayer va No, que liar la boca está No, que liar la boca está He estado excavando durante 20 Y apenas estoy llegando a la puerta ¿Qué estás llamando? Con el equipazo que tiene un bloque Ya, 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 es que tiene un equipazo Y no Los que no han tocado saben jugar El eco también Pongan todo bien La chala, cuidado No, no, tranquilo, tranquilo Nada, yo estoy tanqueado, tanqueado, no te preocupes Ya, pero tanquea todos los tiros, eh, güey Pero que te he dicho Pero, pero, tío, de una muerte a tres Ya, 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 no, nada mal, eh Qué agresivo, qué, con un Qué bueno Qué bueno Cuídame aquí con el tanque, ¿verdad? Cuídame aquí con el tanque, ¿verdad? No, 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 no Bueno, dos partidas jugadas, dos partidas Pero, chavis, que voy a ir a mí a mear, ¿vale? Vale, dale, 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 dale ¡Gracias! 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 Vale, está, voy ¡Gracias! ¡Te como la vela de collo! ¿Qué? ¿Está? Sí Es que he puesto una partida que están haciendo al ver ¿Una? Y así se hace la misión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te como el collo! ¡Te como el collo! ¡Misión aceptada! Espera, ¿a dónde vamos? ¡Qué manía con este tío! Todos mueren Algunos necesitan ayuda ¡Papí! 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 Esta es una caiza, loco. Esta es una caiza, loco. Esta es una caiza, loco. Chava, eres el único que no tiene skin, ¿eh? Te has dado cuenta, ¿no? No ha riñado a Chavo, que es yo. Creo que eso es un reporte. Eso es para que vean lo poco que juegas con esa muñeca. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen. La caiza, mira. Sí, mira. Están haciendo la partida en directo, ¿eh? ¿De torneo? ¿De torneo? ¿Quién? No sé. Ah, ya, sí, sí. Ya va a hacer las notificaciones. El OLED Sport, ¿no? Sí, tengo misión. Sí, la pongo ahí como si se estuviera viendo, ¿eh? Es que quiero ver a PM. Ya, pero... ¿Quién son? Ahí empieza. ¿Qué es? ¿Qué es? Loco, pero no... ¿No sale la voz? Ah, que está aquí. Ya lo sabía, desde hace un minuto. Sí, 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 sí. Estaba calculadísima esa muerte de Toplo para llevarse ese asesinato para llevarse. El primer heraldo de la grieta importa. ¿En eso el móvil? ¿Sí? No. Te dejo a mí. Ya se lo dije una vez. Y siempre me hace repetir. ¿Qué no es suyo? Me da igual. Si después te pasa con el mío, ¿qué? Empezaría a rezar en este preciso momento. Bueno. Ahí vamos a morir. Bienvenidos. ¿Qué pesado me va el fuego? ¿Te va pesado? Sí. ¡Suscríbete al final! ¡De acuerdo! ¿Te va pesado? Ahora sí. ¡De acuerdo! Me huyó antes. ¡No hay remedio! ¡Lo sé! ¡Lo siento! ¡Es el fiel que tees! ¡Déjie! ¡No! ¡No hay enemigos! ¡Vamos! Oh, que buena chava. 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 Ah, que lento me va, el fuego mio. Oh, que buena chava. 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 Tío, teníamos que hacer noto corre ahí. Me veía muerto ahí, loco. ¿Has tirado? ¿Sí? ¿Has tirado la ulti, eh? Se la había tirado antes. No, no, ahora que se la ha tirado. ¿Se la ha tirado él? ¿Cómo se llama? ¿En la nube? Se la ha tirado ahí en la... ¿En la hierba? Es que en ese carrito no se puede entrar, loco. Vamos a bajar, tío. Toma, 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 toma. Vamos a bajar. Toma, vamos a bajar. ¿Quién piensen estúp desees? Cámos. ¿Ya están en esto? Antes de tomaras el café, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El qué? El gancho tiene que pasar un ratito para que te haga algo. No, 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 no. Hacen señal pero no ayudan, eh Tío, voy a comprar esto Me he enfocado Va, se va a tirar por el Fenta, eh Cócete la vida que tiene, guapa Voy, voy No, no quiero dar Fenta Si es que iba bien pero me he puesto en una mala posición ¿Es que no es gordo? No habéis Hack No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Tengo un café video algo, vuelvo Tengo un café video algo Un match Estás solo? Me gustas boca Venga, malgordo Está enseñado Hola tío, eh Como pegan a Leblanc, loco ¿Cuántas kills tienen? 12, tío Veo muchísimo Para los kills se lanzan que te cagan Es que Espera muchísimo, loco Pero que tiene que ver Ya le metemos caña, aquí no va Él es de Leblanc, Caldo Él es de Leblanc Que no hace No revienta No parece demasiado bueno para ser verdad No es así 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 ¿Cómo se supone que llores? No sabe que no se va a volver No es así Buah, lo que le hago en la vida, eh La de ti que va a destruirlo, eh Ay, la de ti que va a destruirlo, eh Ay, la de ti que va a destruirlo, eh Ay, la de ti que va a destruirlo, eh ¡Eh! ¡Ya es que! ¡Mandara! ¡Mira esto, esto! ¡Apuñalado! ¡Inculta virve! ¡Eso la apuñalado! ¿El qué? ¡Se ríe! ¡Ya te lo vamos! ¡Vos, débatelo antes! ¡Vama, que si no lo paren, me va a tener dolor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡La garganta, que asco! ¡Hasta la culpa, eh! ¡Hasta la culpa, eh! ¡Te lo juro! ¡Y mira que tengo muchísimo daño, eh! ¡Hasta la culpa, eh! ¡Nah, tú! ¡Hasta la ulti conmigo, eh! ¡Hasta la ulti conmigo, tío! ¡Y ahora voy más primero, loco! ¡Voy a quedar atrás, yo! ¡Hasta la ulti conmigo, tío! What the fuck? I don't know what the fuck is going on. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Hoy! ¡Deccava! ¡Hoy! 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 ¡Tía, que fallo! ¡No, Carlos! ¡Casi me ha ido! ¡Ha estado la fila ahí! ¡Ya, ya! ¡Te marqué el ojo, Loto! ¡Ya! ¡Por eso fui ahí, Carlos! ¡No he visto que he ido! ¡Pero yo te estaba avisando que se había entrado la fila! ¡Ah! ¡Te has marcado una revelación! Que yo creía que había... Yo tumbaba el... De la Nidia ahí, y se había convertido... Pues yo ya ahí, pero no sabía que estaban las filas. Le he visto luego, cuando ha salido de la... De la hierba. Esto no está jugando muy bien, ¿eh? El Israel y la... De verdad, ¿eh? Está jugando muy bien. Espera, ya ponen... Ya ponen mejor lo que hay, tío. Aquí creo que estoy tumbado. Estoy jugando tumbado. Ahora lo saltará, ¿eh? Sí. Va a tirar la ulti. El problema es cuando tiene la ulti, tío. Ay, si llego a tener la mierda el flash y lo mato. Cacharro por eso, ¿eh? Cuando te desplazaremos... Ahí va. Estas armas están cargadas de furia Nunca me quedo sin morir Ah va, espera, espera No, 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 no Te lo juro que me da malía de comprarme el reloj de soya. Solo por el gráfico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Vamos por lo normal, ¿no ahora? Bueno, no me has contado, tío. ¿Qué? Estás viendo el vídeo, pero no me has contado. ¿Qué era? ¿Reclutamiento, no? ¿Cómo? Era normal reclutamiento, ¿no? A ver, normal. No me acuerdo. Sí, era para elegir líneas. ¿Tú qué vas? Voy super. Va, pues yo iré. Voy super tú. No, 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 no. Si quieres super, voy medio y medio, loco. Si no, si no, eso. Es que no quise muy seguro de super. Pues jungla. Es lo que quieras. Es que jungla y ADC. Y ADC, porque es que... Tampoco es un... Hace tiempo que no juego ADC, ¿sabes? Me refiero el líneas. Bueno, me refiero el líneas. Pondré ADC, ¿sabes? Hombre, hay que ir jugando, chaval. No vamos a ganar de golpe. ¿Eh? Que de golpe no vamos a ir ganando, tío. Hay que perder, ganar, perder. Hay un ley, loco. Hay un ley, loco. No sé qué bloquear, la verdad. Tiene que haber bloqueado un blick, chaval, ¿no? Vamos a ver qué cogen. Pura huelgada. Supo. Pura huelgada, supo. Pura huelgada, supongo. ¿Qué cojo? ¿Por qué este no va a ADC, no? ¿Por qué te lo echaba? Este no va a ADC, ¿no? Una cena, loco, me la tenías que haber dejado Esta es super Ya, pero también Tienes más No, pues luego A ver si no te lo coges Tienes más 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 Tienes más